¡Duelale a quien le duele! Y sí, sí, claro que es verdad que en la familia Multiservice todo es posible y que nos lo cuente primero nuestro Panamax, a ver... Somos la familia Multiservice y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservice todo es posible. Todo es posible. ¿Y por qué todo es posible? Mire, se los cuento yo. Porque puedes realizar tus taxes con previa cita o de manera online. Podemos ayudarte a comprar tu primera casa, cambiar tu carro y planear las vacaciones que te mereces cuando recibas el mayor reembolso que la ley te permite. También aseguramos tu casa, tu carro y tu salud. Te asesoramos y garantizamos traer a tu ser querido desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ya que contamos con un extraordinario equipo que te agiliza y tramita el parol humanitario. Puedes tramitar tu residencia, ciudadanía y peticiones familiares. Y también tienes la oportunidad de ganar una camioneta y moto cero millas. ¿Y el carro? ¿Dónde dejaron el carro? ¿Por qué lo sacaron? No, el carro ya lo habían, es verdad. Se lo llevó una señora, ¿verdad? Es verdad, con razón. ¿Quién lo sacó de ahí, Jenner? ¿Sí? Ya Jenner hizo la rifi y sacó del texto el carro. Y las motos, metió las motos. Sí, señores, 305-990-8220. Y la dirección, 9544 Southwest en la Big Road, que así se llama la 40 calle. 9544 Southwest, 40 calle en Miami, 305-990-8220. Y ya sabes que en la familia Multiservice todo es posible. Sí, señores, todo es posible. Continúo con ustedes y otro tema que lo traigo debajo de la manga porque, miren, hay gente dentro de la dictadura que recibe de las misiones, me imagino que se las encargan desde Miraflores, quizás las cosas más sucias. Y uno que no ha formado parte jamás de aquello. Incluso sabe cuáles son algunas referencias de respeto. Por ejemplo, el intelectual Luis Brito García, un hombre de izquierdas, ¿no? Difícilmente puede ser tachado como un tipo corruptote ahí, violador de derechos humanos. Y era una de las referencias intelectuales del fallecido Hugo Chávez, que fue el que inició todo el quiebre moral, institucional, la corrupción en Venezuela, que empeoró en la segunda fase de la dictadura con Nicolás Maduro. Pero no es que estaba exento de responsabilidades y de culpas Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez mencionaba con total regularidad, ¿no? Con mucha regularidad a Luis Brito, Luis Brito García. Resulta que con el resquebrajamiento nuevamente de la economía venezolana, miren la devaluación, ya la causa andaba por 24, 25. Por ahí andaba. Más 25, ¿verdad? Más 15 ceros, pónganle 15 ceros. Con el tema de la inflación, 400% rumbo a la hiperinflación otra vez. Y la imposibilidad, primero porque no les da la gana, segundo porque es que se robaron la plata, y tercero porque es que se han buscado por piruetas incluso sustituir a profesores con activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo mismo que harán con los médicos, con estos tipos que se gradúan de medicina comunitaria en un proceso exprés para los cuales la semana anterior Nicolás Maduro prometió empleos fijos y bien remunerados, según él, en todos los hospitales del país. Por cierto que Capriles Radonsky el viernes en su discurso de aceptación del apoyo de Primero Justicia a su partido para que él sea abanderado a la primaria del 22 de octubre, hablaba particularmente de la situación de los médicos porque además estábamos celebrando el Día del Médico Venezolano, ¿no? Sueldos de miseria. Y además, como se ha remetido contra ellos, como se ha incitado al odio contra ellos, para darle paso a los neoesclavos de Cuba, a los médicos que mandaba a Cuba, a los que se les pagaba más. Por cierto, esa plata no era para ellos ni para sus familias, sino para Fidel, para Raúl, cuando estaba vivo Fidel, ahora para Raúl, Miquel Díaz-Canel, porque son unos esclavistas. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Repito, como no se le ha podido dar respuesta a los trabajadores que siguen en la calle y entraron ya en consulta para escalar el nivel de su protesta en la calle, entonces se ha armado todo un parampampán, puertas adentro. Y voy a ver un primer tuit, a compartir con ustedes un primer tuit. Venga, Edgar José Medina es el titular de esta cuenta. ¿Quién es Edgar José Medina? Vamos a verlo. Ponle el cursor encima, vamos a ver. Él se dice, de sangre roja y el corazón a la izquierda, si me sigues te sigo, no creo en VIP, tienes que ser recíproco, no sigo cuentas con candado, no pierdas tiempo. Un hombre, me imagino yo, de corazón rojo, corazón a la izquierda, pues. La contradicción es a fondo, dice, en defensa del proceso histórico revolucionario. El susodicho en cuestión, el patán es Jesús Paquetico Farías, ya no se la calan. Y es que hay un parlamentario, que es el que ustedes ven de pie ahí en el Zulia, que está, además, rechazando y va puleando la actitud de Jesús Farías, mismo que en estos días le mostramos aquí diciendo que si no se le podía pagar el salario a los profesores, la culpa no es del presidente, la culpa es del imperio. Dale play, por favor, a esto y préstenle atención, préstenle atención. Al proceso. El que dice, cuidado porque creamos una mierda que se llama la NAPRE, o el carajo que se está haciendo el pendejo y dice, no voy a hablar de la NAPRE. A mí no me van a joder, me van a chantajear. Y es probable que me estén haciendo un flu. Para ponerme fuera de la revolución como traidor. Una de las vainas graves que está diciendo el compañerito este, que no lo voy a nombrar, porque yo me lo mamé un año completo en la comisión y sé el carácter del compañerito, que es un patán. Que lo que digo de Luis Grito, lo digo ahorita públicamente, pero lo había dicho un montón de veces en la comisión. Que después tienen que decir, borren eso. Pues no tienen los cojones de decirlo en público. Ahora sí, se les fue por la vaina. Lo peligroso es que está insinuando que Luis Grito, a Pascual y a nosotros, no está financiando la CIA. Lo está diciendo públicamente. Entonces, ¿quién coño le está haciendo daño a la revolución? Los que hablamos de la NAPRE. Los que hablamos de que el Banco Central está quemando los dólares y se lo está entregando a la burguesía. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo les parece? Vamos a ver otro tuit para que comprendamos más, ¿no? Estos tipos dicen que en cualquier momento les van a sembrar unas presuntas pruebas para declarar a los enemigos de la revolución y calificarlos como infiltrados de la CIA. Dios, ¿cómo sabes que hacen eso? Vamos a ver el otro tuit. Adelante. Se filtraron todas estas cosas. Roberto, ¿quién es Roberto? A ver, Roberto, 100% cristiano, amante a Cristo, Jesús y amante a los autobuses y ómnibus es mi pasión. Autobuses no se criega así, papa. Pero bueno, cuando Tony Bosa, que es la persona que está hablando, está saliendo a decir lo que está diciendo aquí en este video, es que ya lo van a silenciar, oigan, y a sacarlo de todo lo que tenga que ver con el chavismo y ese al que él se refiere es al neoliberal, como llaman, de Jesús Farías. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! El video ya lo conocemos, así que no vamos a colocar ese video, pero dame el otro tuit de Luigi Nobracci. Luigi Nobracci es alguien que ya vamos a ver cómo se autodenomina él ahí, pero a quien yo regularmente estoy revisando porque publica todos los contenidos que tienen que ver y que licenciado en computación de la UCB, comunicador popular, mención del Premio Nacional de Periodismo 2016. Ah, ok, muy bien. Entonces, Jesús Farías sobre el artículo de Luis Brito García pidiendo indexación salarial. Conste, ¿qué es lo que pide Luis Brito García? Que le paguen lo que dice el artículo 91 de la Constitución a los trabajadores. Y entonces, oigan ustedes, presten mucha atención, bájale a los tambores, mi querido Simon, este video filtrado. Es que no sabía que lo estaban grabando. A ver, dale play, por favor. Un artículo de un señor llamado Brito García lo hacen llamar intelectual a otros revolucionarios. No es ni intelectual ni revolucionario. intelectual no hace un análisis con esa debilidad tan elocuente. Ni siquiera menciona el bloqueo de una sola vez. Y está analizando todo el escenario económico y salariado. Pero ni siquiera lo menciona. Y bueno, por supuesto, no ahorra ni un solo espacio para atacarnos a nosotros como país neobrigal. Un intelectual puede tener desconocimiento tan absoluto en relación a lo que es el neoliberalismo. Neoliberalismo no es una medida económica que tú vas a aplicar. El neoliberalismo es un sistema si nos acusan a nosotros de neoliberales tendrán que acusar a Lenin también neoliberal cuando aplicó la nueva política económica después de la guerra y después de la guerra civil y después de la primera guerra lo cierto es que en esta guerra intestina ha convertido a Luis Brito García en una piltrafa el tal Farías este. Yo tampoco estoy de acuerdo con Luis Brito García en que ellos sean unos neoliberalistas. No, ellos son unos ladrones. Unos ladrones corruptos hasta la médula que se llevaron en los cachos los derechos de la gente a disfrutar del tesoro nacional para satisfacer tal cual como contempla la constitución con amparo a un buen ingreso salarial por cada uno de los trabajadores las necesidades de la familia venezolana. Y, pero, estoy diciendo una cosa así como demasiado elegante para lo que merecen. Son verdaderamente unos ladrones. Ni siquiera se les puede decir rateros porque rateros es de cosa pequeña. Estos tipos son unos ladrones pero ladrones de marca mayor. más de 700 mil millones de dólares. Uno de los que también ha expoliado y que tiene denuncias en el caso de la Asamblea Nacional 2015 dijeron que tenía cuentas por cosas torcidas en PDVSA por 12 mil millones de dólares. Me refiero a Rafael Ramírez el presidente de PDVSA dijo que la expoliación al tesoro nacional sobrepasó los 700 mil millones de dólares. ¡Ladrones! Ahora, ¿qué fue lo que dijo Brito García? Aquí está el artículo de Últimas Noticias. ¿Por qué todo este berenjenal que saben que les va a estallar en la calle? Que saben que no han podido rendir a los trabajadores que salieron a protestar pidiendo una remuneración digna y que saben que es un tic-tac, tic-tac, tic-tac que va a reventar. Dijo, en Venezuela esta contradicción se agudiza hasta acercarse al punto de ruptura dijo Luis Brito García. Excusa para tal contraste es la hiperinflación que desde el 2007 al 2021 ha dividido el valor del Bolívar por una magnitud de 14 ceros, se quedó corto, son 15 ceros, reduciéndola a más de 100 billones de veces, o sea, 10 a la potencia de 14. Decir que el valor del Bolívar ha bajado más de 100 billones de veces es disimular que en realidad los precios han subido en la misma magnitud. Los trabajadores caen bajo el nivel de pobreza dice Luis Brito García que la ONU adjudica a quien gana menos de 2 dólares diarios en el momento en que escribo el salario mínimo es de 130 bolívares lo que según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela equivale solo a 6,33 dólares mensuales o sea, unos 2,1 céntimos de dólar diarios en una economía de precios dolarizados. Mientras tanto a comienzos de 2023 los salarios diarios en Haití son de 6,85 dólares para los testileros y 7,70 para empleados de supermercados de servicios y maestros es decir a un Haití por encima de Venezuela y dice Luis Brito García es justo señalar que el trabajador venezolano disfruta de educación atención a la salud y a veces vivienda gratuita con lo cual uno puede estar en desacuerdo no es verdad pero dice de diversos bonos y de alimentos subsidiados de los CLAP pero con sus 2,1 céntimos de dólar diarios puede adquirir menos de la centésima parte de una canasta básica que para mayo del 2022 senda calculaba en 670 dólares un sistema económico que solo adjudica al trabajador que lo mantiene funcionando el 1% de lo que éste necesita para vivir es un sistema fallido dijo Luis Brito es un sistema fallido por eso al antes prócer de la revolución lo quieren despescuezar y escucharon ustedes en la misión sucia que les dan algunos Jesús Farías dentro de ellos decir que este no es ni revolucionario ni nada ya él le quitó todos 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 los méritos que antes el jefe máximo de la revolución Hugo Chávez podía haberle reconocido y ahora quiero cerrar con un tweet de María Alejandra Díaz y miren ustedes esto María Alejandra Díaz era una asidua participante en el programa La Hojilla de Mario Silva hasta que comenzó a ejercer crítica y me imagino que Mario Silva que de cuando en vez lanza amenazas ahora la tiene amenazada a María Alejandra vamos a ver María Alejandra Díaz con quien no ese no es ah si 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 ese es María Alejandra Díaz vamos a ver de como se denomina aquí está María Es Pueblo Venezuela nos necesita a todos nos toca luchar para construir el país potencia que soñamos todos ok no ha cambiado su denominación ahí ella se dice abogada constitucionalista y sirvió mientras sirvió luego como si se tratase de un preservativo pues lo votan ah insólito este diputado ataca a Brito García en desagravio decimos explique cómo si bien es cierto el argumento del bloqueo permitieron desmantelar a PDVSA por qué no activaron las ventajas estratégicas de ser potencia petrolera cambiando petróleo por insumos dice María Alejandra Díaz y es un hilo y aquí está el 2 qué pasa en el arco minero por qué no potenciamos la petroquímica ventana estratégica ante escasez de fertilizantes qué pasó con los motores productivos dice María Alejandra Díaz Marín irresponsables desentendiéndose de la tarea fundamental de un gobierno proteger al bienestar del pueblo no tienen plan ni noción de futuro no juegue cómo te parece Google voy ya les dio hasta por el cielo de la boca ah Carlos Fris ah y esa era de las más asiduas participantes de estos programas del aparato propagandístico es que me dan alergia así están las cosas vamos a la pausa al regreso estaremos hablando con Hernán Lugo que es un periodista que si alguien sabe de la cosa intestina del régimen dictatorial es siempre nuestro colega Hernán Lugo Galicia ya venimos duélale a quien duela regresa a los escenarios de Estados Unidos Ricardo Montaner y su guira ya te echo de menos Ricardo Montaner interpretando todos sus éxitos ve a ricardomontaner.com y busca el día lugar y ciudad de tu cita con Ricardo Montaner boletos a la venta en ricardomontaner.com una producción de Laurel Live